¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Un nuevo video de colecciones peruanas alternativas, en este caso relacionadas a un mundial de fútbol. Dicen que todo pasado es mejor y bueno, me parece que en este caso también se aplica. Lo hemos visto con el caso de Panini entre el álbum de Rusia 2018 y el álbum de Qatar, que para mí al menos me parece que el de Rusia es mucho mejor. Y me parece que en el caso de Tres Reyes sucedió lo mismo. Tengo aquí el álbum de Rusia 2018 de Tres Reyes, que salió en esa fecha, en donde en este caso sí Perú figura, porque obviamente Perú sí pasó en ese mundial. Tengo también aquí el nuevo de Qatar 2022. Vamos a comparar la calidad que tienen ambas colecciones. Sin embargo, lo que vamos a hacer primero es lo siguiente. Vamos a hacer un recordaris, ¿no? Vamos a recordar un poquito qué es lo que pasó. Vamos a dejar de lado un rato Qatar y vamos a centrarnos un poquito en Rusia. Ustedes recordarán que el álbum de Rusia de Tres Reyes fue realmente una sensación. Panini salía con su propuesta carísima, por eso se le llamó Karini. Y esta propuesta, este álbum, salió prácticamente de la nada y se robó el corazón de todos los fanáticos. ¿Por qué? Porque tenía tecnología del futuro, le llamaban. Sí, tenía un QR que obviamente lo escaneabas y te llevaba un video. Tenía fotografías mucho más grandes. Era muy bonito y además mucho más económico. El álbum te valía un sol cincuenta. Y además venía con cuatro stickers. Cosa distinta. No han pasado cuatro años y ahora el álbum está el doble. Ahora está tres soles. Eso ya es una diferencia muy importante. El logo de la empresa también ha cambiado, si ustedes se dan cuenta. El clásico Tres Reyes ha cambiado ahora, pero se ha modernizado. Eso también me parece que está muy bonito. El diseño obviamente tiene que cambiar entre edición y edición. Eso es más que obvio. Temática de Qatar, temática de Rusia. Pero lo que molestó mucho a los fanáticos y a mí también, en lo personal, fue que variaban mucho las versiones. Rusia 2018 es un álbum de Tres Reyes que la verdad que tiene bastantes versiones. La 2, la versión 1, la versión 2, 2.0, 2.1. Como quieran llamarla, como yo también la llamé en su momento. Pero tenía varias versiones. ¿En qué radicaba la diferencia de las versiones? Me acuerdo que era la parte central. Por ejemplo, este álbum sí tiene los convocados hasta abril de 2018. Es una de las últimas versiones. Esta es una de las últimas versiones que vas a encontrar de este álbum. Pero, si tú te das cuenta, esta dice World Cup Rusia 2018. La Copa del Mundo de Rusia. Sin embargo, hay una versión también que yo les mostré, que es esta. Que creo que es la última versión, la más actualizada. Donde le quitaron el World Cup. ¿Por qué le quitaron el World Cup? Por un problema legal que hubo con Panini. Recuerden eso, problema legal. Entonces, este debe tener también, y creo que tiene también los clasificados. Pero no tiene la terminación de World Cup. Dense cuenta de eso. Este dice World Cup, este no. Entonces, hay muchas variantes. Tenemos también este, que creo que es uno de los primeros. En donde, en la parte central, no había, vamos a ver si es que no me equivoco. Sí, no estaban los seleccionados de abril. Este es el primero que salió. Entonces, yo he guardado realmente todo como un registro. Para que ustedes puedan verlo a estas alturas. Han pasado cuatro años, sigo conservando este álbum. Me pareció muy bonito. También salió, este creo que es uno de los últimos también. Sí, ¿por qué lo guardé? Porque venía en la parte del medio figuras de regalo. Esto también me pareció muy curioso. Es la primera vez que veo un álbum no oficial que viene de esta forma. Y además recuerda que las figuritas, algunas de ellas, tenían un QR. El cual tú podías escanear y podías llevarte a algo, un video. Entonces, realmente importante. Ah, y otro detalle. En la parte de aquí, recuerdan ese año. Que Daniel Peredo murió y le hicieron un pequeño homenaje. Entonces, realmente un álbum muy bonito, muy importante. Pero también fue pirateado. O sea, esto es pirata del pirata. Eso también fue algo único. Este álbum llegó para pegar. No sé si recordarán eso. Pero es un álbum diferente también. Y lo voy a mostrar porque es algo anecdótico. Algo curioso. Este álbum venía impreso. Y además venía para pegar figuras. Dense cuenta también que las cromadas son diferentes. O sea, realmente fue una locura. Rusia 2018 fue una muy bonita época. Muy bonito año. En donde el coleccionismo realmente se reactivó. Seamos sinceros. Miren, incluso este venía con la figura de Peredo. Dense cuenta. Muy bonito. Realmente me encanta. Ahora, ustedes se preguntarán. Pero Minos, ¿cuál es el que tú llenaste? Yo llené un álbum de Rusia 2018. Pero en versión tapadura. Y aquí lo tengo. Sí, aquí está. Este es mi álbum de Rusia 2018. Que tengo el diseño de esto. Y bueno, este es el álbum que yo sí pegué. Aquí sí pegué todas las figuras. Cada uno. Mira, no cada una. Solamente algunos jugadores tienen lo que es el QR. Recuerden que no todos tienen QR. Entonces, este es el álbum. Pero bueno, eso vamos a hablarlo más adelante. Lo que quiero ahora es compararlo con el de Qatar. Entonces, vamos a tomar de referencia el último. La última versión que sacó 3 Reyes en ese año es esta. Entonces, vamos a compararlo con esto. ¿Sí? Es tapa simple contra tapa simple. Porque, seamos sinceros. Creo que de esto no va a salir tapadura. Entonces, dense cuenta también que en el caso de la portada. Ha mejorado un poquito la estética en el de Qatar. Bueno, en ese caso sí. Me parece que las banderas han mejorado un poquito. Se han querido asemejar a la nueva versión. Me parece que es más que eso. Sticker álbum. Recuerden que álbum lleva tilde. Sea mayúscula o minúscula, llevan tilde. Entonces, aquí también hay un pequeño error de este álbum. Así no tenga la licencia, deberían respetar eso. ¿Sí? Aquí sí le pusieron, aquí no. Bueno, eso es por tema de ortografía. Ya, en la parte de atrás vamos a ver que es la misma idea. En este caso es Rusia, la madre patria de Rusia. Y en este caso Qatar, que ahí está dibujado con los mapas. ¿Tiene la misma idea? Sí. Recuerden también que como hubo el problema legal, Tres Reyes le colocó esta nomenclatura. Publicación cultural, educativa y deportiva. Si tú le pones ese rátulo, se libraba del tema legal. Y si te das cuenta, han respetado eso también ahora. Publicación cultural, educativa y deportiva. Con eso, ya digamos que tienen un pequeño respaldo para evitar problemas con ya saben qué empresa. Ya lo vamos a decir en el nombre porque puede también caerme una penalidad. A mí también, por mostrarles esto. La verdad que es increíble lo que está pasando. La censura está terrible. Me han cerrado, bueno, me han suspendido por un tiempo la cuenta de TikTok. Voy a crearme una segunda cuenta, por si acaso, para ver si es que no la recupero. Pero tenía 75 mil seguidores en esa cuenta y me la han bajado. Lamentable, me llegó una notificación de que se había cerrado. Y dicen que es por contenido violento. Yo no sé en qué momento he sido violento, no lo entiendo, pero me parece injusto. Igual voy a apelar, voy a tratar de recuperar esa cuenta. Pero si no, vamos a abrir una adicional. Miren, si se dan cuenta, en 2018, Tres Reyes tenía esta descripción y esta presentación. Y si se dan cuenta, este año es lo mismo. ¿Cómo? Ah, mira, la misma idea. Las banderitas, los grupos y la tabla de control. 2018, ¿ah? Y este también es en 2022. ¿Es un reciclado? Sí, para mí es un reciclado. Es prácticamente la misma idea. No ha mejorado mucho, en este caso Tres Reyes. Me parece que sí. Vamos a seguir avanzando. Las hojas también, recuerden que son papel periódico. Tienen mucho cuidado cuando las dobles, cuando las pases, porque se van a romper. A ver, aquí sí, por ejemplo, me gusta porque han respetado al anfitrión. El anfitrión, el país en donde se desarrolla el mundial, debería ser primero. En este caso de Qatar 2022, no han respetado. Empiezan con Países Bajos. Se olvidaron de ese detalle. Bueno, pero igual se respeta porque es un álbum pirata no licenciado. Vamos a decirlo en no licenciado, nada más. No tienen licencia para hacerlo, eso es la verdad. Creo, no creo que nadie se ofenda si digo eso. Tenemos aquí la cromada. Y tenemos aquí, en este caso, también la cromadita. Con su respectiva silueta. Han cambiado algo la silueta, sí. Pero prácticamente es lo mismo. Fíjense que en Rusia le ponen el nombre del país, datos geográficos, datos importantes, ellos le llaman, y el grupo. Aquí también, país, datos importantes y los grupos. La misma idea. Así que no está de más decir que es algo innovador. Es lo mismo. Ahora, en el caso de Rusia, sí tenemos la actualización de abril. Habían nuevos convocados, nuevas figuras que teníamos que llenar. De la A, en este caso, hasta la M. Sí, no, hasta la N. MN, perfecto. Y en el caso de Qatar 2022, le han colocado, gracias muchachos, porque obviamente no estamos en el mundial. Esto es como un homenaje, como un recuerdo al trabajo que han hecho los jugadores peruanos. Entonces, la misma idea. Igual, me había olvidado que eran normales. Así que yo pensé que eran cromadas. Pero no, es normales. Así que eso también está muy bueno. El álbum después se desarrolla prácticamente igual. Son 32 equipos. Y termina, ya saben, en la pasta. Esto no me gusta. La verdad que no me gusta, porque la pasta a veces se puede despegar. Entonces, ese es un problemita que debemos de solucionar en las próximas ediciones. Tres Reyes, si me estás escuchando, Tres Reyes, por favor, no sé. De verdad, tienes que mejorar estos detalles. Porque de todas maneras, el álbum está bonito. No es feo, pero tiene detalles a veces un poquito que no encajan. Más que nada eso. Esa es la comparación que te puedo hacer en el caso de los álbumes. Vamos ahora a hacer otro tipo de comparación ahora mismo. No quiero adelantarme más, buscar otro video. No, no voy a hacer muchos videos de esto. Aunque ustedes no lo crean, este es el paquetón que guardé. No está sellado, obviamente. Esta es la cajita en donde venían las figuras. Entonces, vamos a hacer una comparación de paquetones. Los paquetones es prácticamente lo mismo. Dense cuenta que tiene también una especie de aquí de corte para poder romperlo. Siempre han respetado lo de las siete figuras. Siete figuras en cada sobrecito. El logotipo ha cambiado. Eso sí, le han quitado algunos detalles. Porque no quieren evitar problemas. Eso es obvio. En la parte baja vamos a ver que en este caso le han puesto el diseño del sobre. Aquí no. Simplemente dice Super Stickers Originales. Originales. Bueno, con Super Stickers de todos los integrantes del Mundial. La sede, los equipos, jugadores, mapas y más. En este caso vamos a ver que prácticamente es la misma información. Busca tus vales premiados. Y la misma idea. Ah, contiene 50 sobres. Cada paquetón, en este caso de Tener Reyes, tiene 50 sobrecitos. Es la misma idea. La misma, la misma idea. Ok, vamos a abrir entonces los paquetones para ver qué figuritas en realidad me han quedado. Yo supongo que esto está mezclado con otras colecciones, ¿no? Este es de este año 2022 y este es de 2018. Definitivamente en ese año yo he coleccionado varias cosas. Así que deben haber saldos acá de varias colecciones. Pero lo que vamos a hacer es, por ejemplo, comparar una figurita. Sí, en este caso este es de Rusia 2018. Sí, es tal cual. De Tener Reyes. Y vamos a comparar con una de ahora, ¿no? De Qatar 2022. Digamos como un ejemplo. Lo que estamos viendo es que ha cambiado un poco el tamaño de los jugadores. Y las figuras también, ¿ah? Miren, dense cuenta que la figura es un poquito más grande. Le han quitado el logo de Tener Reyes. Ha cambiado un poquito el tema también, miren, de los bordes. Acá dice Qatar, acá no dice nada. Debió haber dicho Rusia, ¿no? Tiene aquí la posición, en este caso delantero. Ahora lo han colocado en la parte superior. Creo que le han dado prioridad a la información más que a la cara del personaje. Hubiera sido mejor la cara del personaje, ¿ah? Porque como no tiene licencia para poner los logos, ¿para qué ponerle mucho cuerpo? Debería ser un poquito más cabezado en todo caso. A ver, vamos a ver si es que tengo alguna cromada. Alguna cromada guardada. Porque la verdad que eso es lo más valioso, ¿no? Para poder comparar. Si no la tengo, no hay ningún problema porque tengo el álbum lleno. Así que Fresh, por ese lado, podría compararlo. Pero, bueno, tengo aquí un peruano. Miren, Beto da Silva creo que es. Sí, Beto da Silva. Tengo jugadores ahí. Tengo normales, chicos. Bastante normales. Miren que he guardado. Parece que no. Parece que no, parece que no. ¡Oh, miren! ¡Qué bonito! Miren lo que me acabo de encontrar. Una reliquia. Daniel Peredo. Pero este es con el diseño de Rusia 2018. Sí, miren. Bonita, ¿ah? Bonita figura. La verdad que sí, bien bonita. Esto es de recuerdo, pues, ¿no? Obviamente de 2018. Miren, lo tengo ahí conservado. Bien bonito. Tengo aquí también otros jugadores. ¡Oh! Miren, Jack Butlan. ¡Oh, wow! Estos son otros jugadores que la verdad que... Es como un set de actualización, creo. Sí, creo. Es como un set de actualización que tengo. Pero ya. Bueno, ese es para otro video, de repente, si quieren verlo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, entonces. Tengo aquí las cromadas de este año, del 2022. ¿Sí? Que son estas, por ejemplo. Y tengo aquí mi álbum de Rusia 2018 totalmente pegado. Entonces, vamos a cerrar esto. Vamos a sacarlo de cuadro. Ya saben, miren. Es real esto. No es de que lo he conseguido ni nada. Esta es mi cajita del año 2018. Para los que creen de que Coleccionista Minos no colecciona. Están totalmente equivocados, chicos. Sí guardo esas colecciones. Así que... No piensen de que esto es solamente por los likes y las vistas. No. Esto en realidad es una pasión que yo tengo. Muy bien. Vamos a abrirlo. Bueno, estos son los estadios. Vamos a comparar con... Vamos a ir a Perú, pues, ¿no? Vamos a ir a Perú. A ver. Perú está más... Aquí. Perfecto. El Tigre Gareca, ¿no? En ese tiempo. Ay, Tigre. ¿Por qué te fuiste? Vamos a compararlo entonces con Guerrero. Ya, lamentablemente, Guerrero también ya no está. ¿Sí? Pero vamos a compararlo con Guerrero. Guerrero contra Mbappé. Bien. Me gusta esta cromada. Mucho mejor. A mí me encanta esa. Sí. Está bien. Esta la veo muy brillosa. Pero sí. O sea, creo que el diseño está bonito, ¿no? Ya saben que es la misma distribución. Aquí creo que lo podías escanear y te llevaba un video. Si es que no me equivoco. Pero estas son las últimas cromadas que salieron, ¿ah? Estas son las últimas cromadas. Porque sé que hay otras. Vamos a ver. No, bueno. Lionel Messi también tiene la misma. Acá también la misma. A ver. Creo que... Uy. El bicho también tiene la misma. También tiene la misma. Lamentablemente todavía no me ha tocado. He abierto dos paquetones de tres reyes y todavía no me ha tocado el bicho. Así que no lo puedo comparar con él mismo. Francia. Francia sí llegó, ¿verdad? Sí, sí, sí llegó. Incluso ganó. Así que vamos a ver. Vamos a ver a Francia. Y vamos a buscar a Mbappé, pues, ¿no? Alemania, Costa Rica, Suiza, Brasil. ¿Dónde estás, Francia? Acá está, Francia. Ya, perfecto. En este caso le habían puesto a Antoine Griezmann como cromada. Pero aquí está Mbappé. Dense cuenta, entonces, vamos a compararlo así. Dense cuenta que la figura ha cambiado. Tres reyes ha cambiado mucho, ¿ah? Le han puesto valor del jugador, en este caso. 160 millones de euros. Raro. Dato raro. Aquí le habían puesto el equipo, ¿sí? También Paris Saint-Germain, sí dice. Paris Saint-Germain, número 10. Pero dense cuenta que ha cambiado bastante en lo que es el tamaño de la figura. O sea, ahora le han dado prioridad a los datos. Interesante. Entonces, chicos, esa es la pequeña comparación que les puedo hacer entre ambos álbumes. Para mí, creo que Rusia 2018 sigue siendo mucho mejor. Parece que el pasado ha superado por mucho al presente. Creo que el álbum de Rusia fue mucho mejor pensado que el de ahora. Las cromadas son así simples. Aunque te voy a dejar una imagen, creo que me han pasado. Creo que hay variantes de cromadas. Ese es un clásico de Tres Reyes. Se acaba el primer tiraje, hacen otro tipo de cromadas. Así que, ya sabes, advertido estás. Hay nuevas cromadas de Tres Reyes. Si te ha tocado alguna tornasolada, me parece que está bonita. Pero bueno, chicos. Eso sería todo por este video. Gracias solamente por su tiempo. De verdad que estoy muy agradecido por la gran acogida que tienen este tipo de videos. Y por favor, regálenme un poderoso like. Solamente eso les pido. Suscríbanse a mi canal de Instagram. Te voy a dejar también el link en la parte baja. Y voy a crearme ahora sí un nuevo TikTok para poder seguir subiendo contenido. No sé hasta cuándo estaré sin mi TikTok oficial. Coleccionista Minos. Pero igual te pido que lo busques en TikTok. Y dejes un comentario. Para de repente si lo puedo recuperar de esa manera. Porque no tengo otra manera de recuperar mi cuenta original. Donde tengo 70 mil seguidores. No es mucho. Pero realmente es un esfuerzo que siempre hago para salir adelante. Y de verdad que me parece mal que haya perdido eso. Pero bueno. A seguir avanzando, chicos. Gracias por todo. Y nos vemos. ¡Chau!